Soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México, porque esto también me da oportunidad de ir al fondo, es decir, de que todos pasemos a escrutinio público, todos. Nada de tecnicismos o de pruritos, porque tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León, llegar al fondo, y lo mismo a los expresidentes. Y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna, a fondo.